¿Qué está pasando en el Líbano peregrinos? ¿Es cierto que Israel se está preparando para una intervención terrestre? ¿Se acerca una invasión en contra del Líbano? Bueno peregrinos, en este vídeo vamos a hablar a fondo de todos los acontecimientos que se están suscitando en estos momentos en las elevadas tensiones cada vez más entre Israel y el grupo extremista de Hezbollah establecido mayoritariamente en el sur del Líbano. Les voy a hablar que recientemente Hezbollah llevó a cabo un lanzamiento en contra de Tel Aviv, en contra de la capital israelí con el objetivo de alcanzar la base del Mossad de la agencia de inteligencia de Israel. Todo esto según Israel no ha logrado daños significativos y en cambio Israel ha respondido con lanzamientos aéreos gigantescos en contra de varias posiciones militares de Hezbollah. Están listos para toda la información que les tengo que decir en el vídeo del día de hoy sobre lo que está aconteciendo en la región de Oriente Medio peregrinos. ¿Se acerca un conflicto que podría escalarse a un enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos? ¿Irán por apoyar a Hezbollah y Estados Unidos por apoyar a Israel? Pues abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí apenas está comenzando peregrinos. Antes de continuar les recuerdo que si quieren conseguir esta playera y muchas otras no olviden visitar peregrinoalejandro.com ahí encontrarán este y otros diseños. Este es de Zelensky sobre un avión F-16 y además Vladimir Putin está por acá asustado por lo que está viendo que es a Zelensky lanzando misiles en un avión F-16. Sin más por el momento peregrinos, aquí arrancamos. Estados Unidos, Francia y varios aliados occidentales de Israel pidieron un cese al fuego inmediato de 21 días en la frontera entre Israel y Líbano en la llamada línea Blue Line y también apoyaron un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. El cese al fuego permitiría negociaciones para una resolución diplomática al conflicto. Todo esto porque Israel intensificó sus lanzamientos aéreos en contra de Hezbollah. Y además existe preocupación por una posible incursión terrestre en contra de Líbano, lo que podría provocar un conflicto más amplio en todo el Medio Oriente. El gobierno de Biden lleva meses trabajando para reducir las hostilidades entre Israel y Líbano. Como vemos, sin éxito alguno peregrinos. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Qué dice, por ejemplo, Benjamin Netanyahu? Bueno, el primer ministro israelí Netanyahu ha dicho que se niega por completo a un alto al fuego con Hezbollah, argumentando que Hezbollah tiene el objetivo de alcanzar territorio israelí y que, para prevenirlo, Israel debe de acabar con mucha de su infraestructura militar. Ahora bien, muchos pensamos, peregrinos, que Israel no quiere dejar pasar la oportunidad ahora que está muy debilitado el grupo de Hezbollah. Muy debilitado, ¿por qué? Recuerden ustedes, esto se los he mencionado, ya sé hasta el cansancio, peregrinos, pero quiero que les quede claro. En estos momentos, Hezbollah está muy debilitado, más que nada porque está, al menos a niveles militares, casi casi incomunicado. El grupo está incomunicado, ¿por qué? Por los explosivos que fueron implantados presuntamente por el Mossad en estos radios y vipers, esta noticia que ya hemos hablado en repetidas ocasiones. Bueno, en estos momentos parece ser una oportunidad para vencer a Hezbollah en el momento en el que ha perdido la mayoría de sus comunicaciones y, además, el único líder de alto rango que le queda a Hezbollah es Nasrallah, su líder supremo. Pero los cuatro que estaban por debajo de él en la línea jerárquica del grupo de Hezbollah han sido acabados ya, lo cual nos hace ver que hay un gran caos en la administración de Hezbollah. Sin mencionar que Israel ha alcanzado más de 1.200 objetivos militares de Hezbollah, lo que significa también, peregrinos, que esto obviamente nos habla de muchísima debilidad en comunicaciones, en el liderazgo y, además, a niveles militares para Hezbollah en el Líbano. ¿Por qué les digo que es posible una intervención terrestre? Bueno, el día de ayer, seguramente muchos de ustedes ya han visto, pero para aquellos que no se los explico rápidamente, el día de ayer se dio a conocer, se publicó en redes sociales un video de un general israelí con sus tropas, al parecer en el campo de batalla o cerca del campo de batalla, diciéndoles que en estos momentos la fuerza aérea estaba realizando lanzamientos aéreos para acabar con amenazas terrestres, porque probablemente les tocaría entrar a Líbano. Esas fueron las declaraciones. Inmediatamente medios de comunicación de todo el mundo empezaron a preguntarse si era posible o no que Israel llevara a cabo estas acciones terrestres. Hasta el momento no se ha confirmado, pero al parecer es inminente que esto ocurra, a menos de que algo cambie. Pero ya les digo yo, peregrinos, que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha negado a este alto al fuego de 21 días buscando negociar entre Hezbollah e Israel. ¿Qué más se sabe al respecto? Bueno, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas expresó que su país por supuesto que preferiría una solución diplomática, pero señaló a Irán como responsable de todo lo que acontece en el Medio Oriente por su apoyo militar y económico a grupos en Irán, en Irak, en Siria, en Yemen, en Líbano y en Gaza. Irán por su parte reafirmó su apoyo a Hezbollah y advirtió que no se quedarían indiferentes y de brazos cruzados en Irán si el conflicto en Líbano se intensifica. El primer ministro libanés, Najib Mikati, dio la bienvenida al cese al fuego a la petición de Estados Unidos, Francia y otros aliados occidentales, aunque dijo que todo esto depende del compromiso de Israel con las resoluciones internacionales. Los líderes mundiales temen que este conflicto esté escalando rápidamente, con un aumento en el número de pérdidas y desplazados en Líbano. Israel y Hezbollah han intercambiado fuego intensamente con bombardeos en el sur de Líbano y el Valle de Beca. Y además lanzamientos de cohetes por parte de Hezbollah, les digo, el último, el más reciente y más preocupante y el que más estuvo cerca de llegar fue en contra del Mossad en Tel Aviv, en Israel. Hasta el momento, peregrinos, más de medio millón de personas se han desplazado desde el sur, es decir, cerca de la frontera con Israel, en donde se están llevando a cabo los lanzamientos aéreos. Más de medio millón de libaneses desde el sur han huido hacia el norte o hacia el centro de Líbano. He visto yo en varias notas, peregrinos, que más o menos el tiempo que se tardaría alguien del sur yendo hacia el norte, porque hay una sola autopista en el Líbano que conecta a esta región, que más o menos se tardarían unas cuatro horas, pero que debido al tráfico tan intenso que hay en estos momentos por la salida y la evacuación de cientos y cientos de personas, medio millón de personas, estaban haciendo, transportándose en esta autopista más de 22 horas. Imagínense el tráfico, peregrinos, imagínense el caos en un país que de por sí está pasando una crisis humanitaria después de la pandemia terrible, una crisis también humanitaria terrible por la explosión en el puerto de Beirut, de la capital de Líbano. Además, una crisis financiera como nunca en el Líbano, financiera y económica. Todo esto, más el hecho de que el grupo de Hezbollah, asentado en el Líbano y con sus tentáculos expandidos por el gobierno líbanés, está en conflicto con Israel, con nada más y nada menos que la potencia militar más fuerte en el Medio Oriente. Ojo con esto, peregrinos. Más, perdón, Hezbollah ha sufrido pérdidas significativas. De hecho, peregrinos ha llevado a cabo ceremonias para despedir a sus generales acabados en Beirut casi a diario. Imagínense entonces la cantidad de pérdidas que ha tenido en sus liderazgos el grupo de Hezbollah. Pero en estos momentos peregrinos, la gran preocupación internacional es si Israel va o no va a llevar a cabo una intervención terrestre, que dicen algunos sería catastrófica y que además podría orillar a Estados Unidos al conflicto. Porque les digo, si Irán se mete directamente, Estados Unidos lo hará también. Irán con Hezbollah y Estados Unidos con Israel. Y esto significaría, peregrinos, un conflicto gigantesco. De muchísimo tiempo. Si el conflicto entre Hamas e Israel ha durado casi un año, imagínense cuánto duraría un conflicto en el que participa Estados Unidos e Irán. Solo pónganse a pensar, peregrinos. Lo preocupante también de este tema es que recuerden que al parecer en secreto, Israel tendría hasta 500 ojivas nucleares. Ojo con todo esto, peregrinos. Porque créanme que sí, es preocupante que las tensiones no bajan en el Medio Oriente y más bien lo contrario, continúan subiendo casi casi a diario. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Entrará Irán y Estados Unidos en todo esto? Los ve en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.